Yo no te boté negrita, tú te marchaste Lo sabía, yo lo sabía Que cuando te marcharas tú te perderías En la vida fácil, yo lo sabía No me llores, no me llores Lo sabía, lo sabía Que si tú me dejabas ya te pesaría Hoy no estás en nada Yo lo sabía Lo sabía Yo lo sabía Que tú te perderías Lo sabía Yo lo sabía Que tú te perderías Que tú te perderías Yo lo sabía, cosa buena lo sabía Mira, negrita, que tú, que tú me dejarías Lo sabía, yo lo sabía Que tú te perderías Hasta luego, negrita Papá, que te vaya bien, mi amor Papá, que te vaya bien, mi amor